hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo le voy a mostrar la review del boss 668 y bueno empezando este lo estoy usando desde que hice el unboxing o sea intercambiado con el Casio pero lo usé harto y lo dejé de usar por esto no sé cómo se rayó un poco no sé si se podrá ver ahí con el reflejo se rayó a ver si pueden ver...ahí está mi uña se hizo como una trisadura desde algún ángulo no se nota pero no me gusta no me gusta que...porque además en la misma página sale que tiene un cristal supuestamente de zafiro obviamente no era de zafiro por el precio pero por lo menos pensé que iba a ser mejor porque ni siquiera sé cómo se rompió si yo no me...no recuerdo haberme pegado con nada en el reloj me hubiera dado cuenta porque era donde era nuevo pero no sé cómo se...no sé si el gato quizá no creo porque es muy perfecto el corte es como de un golpe ya bueno eso...el cristal malo malo ehh... bueno pues sólo por eso dejé de usar este...lo dejé como... este último día, una semana más o menos lo dejé de usar un poco y...por eso y por la correa que aún no me llega a la otra correa y no me gusta esta es muy mala tiene los labones...estos cositos...esta...esta parte las tiene de...no son macizas entonces tienen como...están como mal hechas tienen muy malos acabados molesta al...molesta al tenerla puesta y...bueno algo que no me había dado cuenta que ahora voy a mostrar algo que no me había dado cuenta...aquí está en la bolsa que aquí dice... movimiento japonés mmm...no sé qué tan verdad sea eso que tengo un movimiento japonés ay que se me cae...y no chino y...otra cosa creo que aquí mismo lo decía... aquí...aquí...aquí en la bolsa dice...stain steel band o sea que supuestamente esta correa de acero inoxidable supuestamente...quizá lo sea porque vale...no hay maciza pero no sé...quizá sea un acero inoxidable bien malo que se pueda doblar fácil otra cosa...es que...no voy a mencionar en otro video del unboxing...es que la...la manecilla se iluminan...eso...me gustó harto...creo que no lo mencioné...pero se iluminan...y me gustó mucho eso...voy a...ahores de día tengo harta luces prendidas...para que sea mejor...pero igual voy a...cargarlas con el flash...para...que vean cómo se ve... no voy a apagar todas las luces pero es para que vean...no sé si se ve un poco más verde...si logran ver que se ve un poco más verde...bueno es para que vean que de verdad...y es muy vagán que tenga eso...es muy genial...que tengan eso...y otra cosa...es que...me di cuenta los primeros días que me hice... yo..y lo tengo...hace mucho ruido...o sea...el mecanismo hace mucho ruido en la noche...al estar todo...todo en silencio...hace mucho ruido este mecanismo...no sé si es normal eso...no...no tengo otro movimiento mecánico...para comprobarlo...incluso tengo que meterlo en el cajón porque...no lo escucho...cada...¨el el rato escucho el movimiento de todo el mecanismo igual molesta un poco me imagino que el material de esto aquí no habla mucho porque tengo porque estuve comparando el sonido de un reloj de cuarzo de muy barato y uno el sonido del movimiento y el sonido del movimiento este casi y este se escucha mucho menos o sea me lo tengo que poner en el oído para escucharlo y en el otro que es muy barato que no es de no es de no quizá no aísla tanto se escucha mucho más o sea lo tengo a esta distancia y ya lo escucho en el oído o sea yo lo alcanzo a escuchar escuchan pip 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 y luego me pasa con el otro caso tampoco se escucha mucho me imagino que por el material de esto que no aísla tanto el sonido del centro lo voy a comprobar con el xiaomi cuando me llegue pero supongo que eso o sea igual después de ponerlo en el cajón ya no se escucha pero es porque lo tengo en el velador al lado de la cama y se alcanza a escuchar no es como que no pueda dormir obviamente pero es como para tenerlo en cuenta o sea es mala calidad algo más que estuve viendo también es que estuve sacando cuánta energía almacena lo cargaba entero y lo dejaba ahí sin moverse para que aunque esta cuestión sea muy mala porque creo que no se mueve se mueve súper poco entonces creo que nunca nunca se ha podido cargar o sea muy poco se ha podido cargar de las veces que lo tengo en la mano bueno el almacenamiento que tiene ahí no sé si se alcanza a ver ese es el almacenamiento cuando yo empiezo a cargar no sé si pueden ver ahí no sé si alcanza a ver ahí se va apretando a poquito ahí está ahí está casi debe estar casi al al 100% cargado y bueno entonces eso se va expandiendo ya saltando la energía de a poco y bueno la cosa es que tiene de almacenamiento me ha dado un poco poco más solamente de 24 horas teniendo en cuenta que relojes que son baratos y te dan más de 40 horas bien poco pero bueno no sé si alguien se lo compre así como bueno así debe haber gente pero yo lo compré solamente porque es muy es mecánico y automático o sea es mecánico y automático pero porque es muy barato y le quiero ver cómo es por lo tanto todavía no lo abro voy a esperar un poco para abrirlo y además que me da frujera tener que sacar esta correa porque es muy dura así que cuando la saque va a ser para cambiarle la correa a la de cuero y ahí quizá hago algún vídeo no sé de qué mostrando cómo es por lo tanto me salió un reloj no parecido igual el mismo modelo pero con otra marca así que supongo que hay mucho más que tienen el mismo modelo o sea exactamente igual con eso con esto con estos talles como de esqueletón y simplemente un modelo copiado o sea si tiene sentido por el precio bueno lo recomiendo si no tienes mucha plata y quieres saber cómo funciona que lo vaya a abrir y no te importa que se eche a perder sí sí para ver cómo son las partes sí es lo mismo que voy a hacer yo pero si podéis comprarte algo mejor no importa que si algo que sea mejor pero no mecánico recomiendo aunque sea de cuarzo y por lo menos sea mejor que te va a ayudar más porque esto no va a durar mucho estoy seguro que no sé en algún momento restante ni siquiera no sé no voy a dar un número pero no sé un año si es que no lo uso quizás viva más pero si es que lo uso mucho lo muevo tanto yo cacho que en algún momento yo creo que en algún momento las piezas se van a no sé empezar a separar o algo así además que muy mala calidad este metal se siente que no es acero inoxidable el de la caja no sé con algún golpe quizás se desarma algo por dentro y muere así que eso como curiosidad para verlo por dentro lo recomiendo pero como para usarlo diariamente por el mismo precio pueden haber Casio sí Casio porque es lo más barato de marca buena Casio es bien lindo o sea no exactamente por el mismo precio un poco más obviamente pero que te da la garantía de que te va a durar más así que eso eso es lo que creo esas son mis conclusiones sobre este reloj espero que les haya gustado denle a like si les gustó compártelo para que más gente conozca el canal y suscribanse para que no se pierdan videos chau chau